Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más. Os preguntaréis cómo es que Lissi se ha vestido de gala. Bueno, porque la ocasión lo merece. En muchas ocasiones vemos tiendas en redes sociales que son... ¿Cómo diríamos? Demasiado bueno para ser verdad. Era demasiado bueno para ser cierto. Sí. No sé vosotros, pero a mí me salen muchísimos anuncios de tiendas que son famosos en Instagram. Tienen vestidazos, vamos, unos vestidos de todo lujo a unos precios que ya os digo, que dices, aquí falla algo. No puede ser, no encaja. Pues bien, hoy vamos a poner a prueba una de esas tiendas de Instagram que son famosas por sus vestidos, que no tienen nada que envidiarle a vestidos de alta gama, de lujo, pero a unos precios que la verdad me ha sorprendido cuando lo he visto y que quiero ver si realmente es así o no. Y de ahí que me haya puesto este vestidazo, que bueno, no es nada del otro mundo, pero oye, cuando uno se pone un vestido se siente, se siente... Se siente bien, se siente fuerte, ¿vale? Guapa, es como sin tener en cuenta que en realidad debajo del vestido llevo mi pijama puesto. ¿No os lo creéis? Pero eso es otra historia, es que me da frío. Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. No puede faltar mi cafecito frío, porque eso sí, llevar vestido me da frío, pero tomar un café con hielo, no. La tienda en concreto que vamos a probar hoy se llama BellaBarnet.oficial. Y ya os digo, tiene unos vestidos espectaculares. Es que yo me podría casar en uno de estos vestidos. Hay muchas tiendas similares, así que si queréis que ponga a prueba otra, que os llame la atención, me lo dejáis aquí en comentarios o me escribís. Y eso puede ser una serie de vídeos, si os parece interesante. Pues bien, esta tienda tiene casi 900.000 seguidores, cosa que es bastante. Tiene envío internacional, pues sí, porque a mí me ha llegado sin problema. Y la verdad, algunos vestidos, fijaos, tiene vestidos espectaculares, tiene muchísimas cosas. Tiene bikinis, conjuntos, un poco de todo. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención son los vestidos, que es lo que vamos a probar hoy. Puedes ver vestidos con lentejuelas, con plumas. O sea, es que qué preciosidad. Un montón de pedrería que dices... ¡Wow! Fijaos que algunos literalmente parece que sean vestidos de novia, que son blancos con perlas. Y dices, bueno, esta tiene que costar un ojo de la cara. Pues bueno, la verdad, me ha sorprendido, porque no tantos. Sobre todo si comparamos con los precios que tienen algunos vestidos de alta gama. Plumas, lentejuelas, todo combinado, transparencias, vestidos largos, vestidos cortos... Mirad, me parece precioso, fijaos. ¡Precioso! ¡Uh! Vale, eso es lo que encontramos en su cuenta de Instagram. Vamos a ver su web rápidamente. Por ejemplo, si vamos a Best Sellers, vemos aquí una cantidad de vestidos. Ese de aquí, el primero mismo. Fijaos. O sea, a mí me llama muchísimo la atención, porque se ve un vestido realmente bonito. O sea, un vestido bien acabado, pero sinceramente, 127 dólares, que vienen siendo unos 120 euros. No sé si una próxima, más o menos. No es excesivamente caro para lo que parece. Mirad, este es uno de los vestidos que os decía, que es totalmente transparente. Y esto es up to you. Te lo pones con un bikini o con ropa interior oscura, clara, como tú veas. La verdad es que se ve bonito. Atrevido. Obviamente, también tenemos vestidos un poco más normales. Por ejemplo, este de aquí, que es un vestido midi. Tiene lentejuelas. La verdad es que se ve bonito y cuesta 45 dólares. No es tampoco excesivamente caro. O sea, vas a Zara y te puedes gastar perfectamente eso en un vestido. Mirad, este de aquí me parece tan bonito. Este vestido rojo. Me recuerda a uno que llevo Kylie Jenner hace unos años y es espectacular. Es súper bonito. Es que mirad lo bonito que le queda a la modelo. Y este, 118 dólares. Ni tan mal. Bueno, si le echáis un vistazo a la web, tiene un sinfín de vestidos espectaculares. Y también vestidos de todos los precios, sin ser excesivamente caros. Pero ahora, os voy a enseñar los vestidos que yo tengo. La cuestión es, realmente cuando te llega esa ropa, es tal y como parece. Oh, luego la calidad cambia. En vestidos así que son tan delicados, con plumas, pedrería, la verdad es que los acabados es fundamental. Es lo que lo hace todo. Así que, yo tengo aquí unos cuantos vestidos que enseñaros. Que me hace mucha ilusión probármelos. Y vamos a ver qué tal. Tengo aquí, sinceramente, la joya de la corona. Os voy a hacer un tip. ¿Vale? Eh, eh. Pero no lo vamos a ver todavía. No estamos preparados para esto todavía. Esperaos un momento. Voy a empezar por este de aquí. Un vestido corto, ¿vale? No vamos a ir ya a lo profundo del tema. Todos los vestidos son la talla M. ¿Por qué estoy mirando ahí? Si la cámara está aquí. Parezco noob. Me lo pedí todo en la talla M porque me medí cuidadosamente. No quería que me llegaran los vestidos y que no me viniesen. Hubiese sido terrible. Así que creo que lo he acertado. Más que nada porque saqué uno de ellos y me lo probé. Los voy a vestir. Y me quedaba perfecto. La talla M. Así que, medíos. Tienen las medidas. Si queréis un vestido en esta web o en cualquier otra, medíos. Y así no falláis. Bueno, el vestido en concreto es... ¡Ay, las plumas! ¡Piedra plumas! Tan fina con este vestido y me sale la voz del demonio de dentro. Yo este vestido no estoy segura de cómo ponérmelo. A ver, ¿qué opináis? ¿Esto va así? ¿De esta manera así? ¿O va... ¿Así? Decidme qué opináis. ¿O va así? No sé. Es que no acabo de sentirme yo cómoda con esto. No sé. Yo creo que es así, pero no lo sé. Dilemas. Este se llama Claudia Pink Mini Dress. Este costaba 105,90 dólares. Unos 100 euros aproximadamente. Yo me lo pedí, como os dije, en la talla M y es esta preciosura de aquí. Que me parece bonito, elegante, pero al ser corto pues no es como too much. No es un vestido largo de esos que dices igual me veo demasiado o no hace nada. Y así es como se ve. ¿Vale? Venía en esta bolsita. ¡Ay, Dios, qué ganas! Porque me encantan los vestidos rosa. ¿Lo sabéis? ¡Ay, qué bonito, por favor! Me voy a fijar en los detalles porque, a ver, pues cuestan dinero. Así es como se ve el vestido. ¡Ojo, qué bonito! Me parece demasiado bonito. Es así como llega, es corto, obviamente ahora me lo voy a probar, no os preocupéis. Tiene una combinación de plumas, como veis, y lentejuelas de colores. Y por detrás no tiene plumas, solo tiene por delante. Los tirantes son regulables. Los tirantes no son de mucha calidad, quiero decir, son elásticos, eso sí, y son como si fuera de sujetador, pero creo que está bien que sean elásticos porque es una manera de que se tiña mejor al cuerpo y no te agarrugas. Y tiene una telita aquí transparente en el escote. Vamos a ver cómo está cosido esto. Sinceramente, yo lo veo bien cosido. Lo veo bien, lo veo bonito. O sea, el acabado es espectacular. Las plumas también están bien cosidas. La cremallera también. Tiene su forro interior. Muy bien. Yo sinceramente no veo ninguna queja excepto porque no me quedé bien. Pero eso lo vamos a ver ahora. Así que, vamos a probarlo. Bueno, con este me siento en plan algo de cabaret. Una campanilla, una hada. Eso es lo que quería decir. Una, la que no me salía. La verdad, me gusta mucho. Más de lo que pensaba porque este lo pedí y pensé, a ver qué tal. Pero me gusta mucho. Es bonito por ser el color rosa pero a la vez espectacular y sexy. No sé, me parece que es súper bonito. Fijaos las plumas. O sea, me gusta porque se mueven como si estuvieran debajo del agua. Me encanta. Las piedras. Por detrás es así. De nuevo, tampoco es excesivamente corto. Es decir, es corto pero me refiero que no es justo por debajo donde acaba la nalga entonces que estás ahí sufriendo. Puedes moverte con libertad. Y me gusta mucho también el detalle que parece que las plumas aquí sean una manguita. No sé, creo que es un vestido perfecto para fiestas, una boda o algo así. Esos detalles. ¡Cómo brilla! ¡Me encanta! ¡Cómo lo muero! Sobre todo, acordaos de todos los vestidos, de cuál os ha gustado más porque quiero que me dejéis aquí abajo en la puntuación quiero que me dejéis cuál os ha gustado más y cuál os ha gustado menos, por favor. Siguiente vestido. Y vamos a ir a por uno, obviamente, un clásico blanco y beige. No, perdón. Negro y beige. Es precioso. Es espectacular. Es que si este me queda bien es como el vestido. El vestido que te puedes poner en sinfín de ocasiones. Es ni corto ni largo, lo vais a ver. Tienes las dos versiones, ¿vale? Por si no te decides, pues no tienes por qué decidirte. Es este de aquí. Este vestidazo de Ahime. No tengo palabras. A la modelo le queda espectacular. Es muy bonito y la verdad el precio no está nada mal. 83,90 dólares. Hola, muy bien. Y como lo veis es, pues eso, colores neutros que pienso que pueden quedar bien a todo el mundo. Tiene esta forma aquí de flores y luego está aquí abajo también. No sé, es que me parece muy, muy bonito. Qué bonito. Y así es como se ve en la vidarrera. Viene bien envuelto con su papelito así. ¡Ay, qué bonito que es! Y este guapo. Vestidazo. Vestidazo. Me lo pedí en la talla M. Espero que no me quede grande. Se ve así. Es muy bonito. Fijaos la parte, el detalle de aquí, del pecho. Qué bonito. La parte de detrás también, con las líneas. Aquí es como se ven las flores que os decía. De un lado y la cobra también. Estas flores tipo... ¡Oh, qué bonito es! Por favor. Es precioso. Oye, y pesa lo suyo, ¿eh? Es una tela gruesa. No se ve fina, ni mucho menos y obviamente esto no se transparenta ni por casualidad. Fijaos, esto es grueso. Por dentro se ve de esta manera, bien cosido, con su cremallera. Sinceramente, no la veo ninguna pega. Bonito. Se ve de calidad. Así que vamos a probárnoslo a ver cómo queda. Este de aquí, como os decía, me encanta. Siento que queda muy bonito. Puede que no sea para todo el mundo por el tema de las flores y tal, pero quedan como un guante. Me queda espectacular. Me alegro de haberme pedido la M porque espectacular. No me sobran ni me faltan. Me parece perfecto y lo bueno es que como es grueso pero de licra te puedes mover bien, ¿vale? Y aunque sea bastante corto de aquí pero sinceramente no se mueve nada. Nada. O sea, no se te sube, no se mueve ni nada de eso. Y esta parte de aquí me parece muy bonita. Con las flores se queda así un poco más largo. Ya lo veis. Súper bien hecho. Súper bonito. Me gusta mucho. Vamos a pasar a uno que es totalmente negro y hasta que no lo abra no voy a saber cuál es. ¡Ay! ¡Qué bonito, por favor! Otro vestido que sinceramente también creo que puede ser multifuncional. ¿Vale? Para eventos, bodas, si os gusta ir de negro a las bodas, no lo sé, vuestro estilo. Este vestido lo pedí porque sinceramente le quedaba bien a todos los cuerpos. Yo vi chicas delgaditas que le quedaba bien. Vi chicas con más curvas que le quedaba espectacular. Y dije, de estos vestidos que oye, da igual el cuerpo que tengas que va a quedar bien. Así que vamos a ver si es verdad. Es este vestido de aquí como veis. Negro pero las transparencias y todo eso lo hacía espectacular. ¡Ajá! Aquí tenemos. ¡Oh my God! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Agnostico de probármelo! Este me pareció muy, muy, muy bonito. ¡Wow! ¡Wow! Tiene esta forma aquí en el pecho como podéis ver. Está acolchadito. Tiene la tela esta transparente. Su cremallera. Es que se ve espectacular, sinceramente. Se ve tan bien cosido. Por delante, bueno, como veis tiene toda esta parte de aquí transparente y una raja y es sencillo pero la apertura de esta de aquí hacia un lado también le da un tipo de elegancia diferente. ¡Ay, Dios mío! Este vestido no ha sido la mejor idea pero lo buena que me veo. Sinceramente estaba en dos colores ahora que lo veo también en rojo pero yo me lo pedí en negro porque sabes que el negro no falla. Es como un vestido negro para cualquier ocasión funciona. Ojalá que me vaya porque es que este me gustaba muchísimo. Y sinceramente no puedo decir nada más que la calidad es espectacular. Sinceramente. ¡Wow! ¡Wow! Ah, que no hemos hablado del precio que cuesta 71,90 dólares. Sinceramente está muy bien por lo que es el vestido. Obviamente ahora vamos a ver algunos que son un poquito más caros pero de momento los que hemos visto a mí me parece que la relación calidad-precio está súper ok. De momento cumple con lo que se ve pero aún nos faltan algunos por ver que son los que los veo un poco más delicados y caros. Así que esperaos ahí. Creo que tenía toda la razón en decir que este era uno de mis favoritos porque es una pasada. ¡Es una pasada! También me queda espectacularmente bien o sea las medidas son exactas a como ponían en la web. Me queda bien tampoco me falta ni me sobra nada. Fijaos me queda espectacular no es que no sé qué decir. La tela está muy bien se ciñe bien al cuerpo pero es suave a la vez la estructura es de esas telas un poco gruesas entonces queda muy bien en el cuerpo porque tampoco te ciñe ni te marca excesivamente todo. O sea, te marca la figura pero no oye cada parte del cuerpo. El escote que aunque es revelador y se ve pero también cubre es decir se ve esta parte de aquí. Fijaos la tela aquí transparente bueno aquí se ve un poquito la braguita que es de color nude te puedes poner una negra o ponerte un tanga de estos altos eso como tú quieras o no ponerte nada pero me parece muy bonito y ese también es uno de los que te puedes poner en más ocasiones que no llevan plumas pedrería y todo eso. Este es un vestido negro aunque no diría básico negro porque de básico no tiene nada. Ya lo podéis ver muy cómodo me ha encantado. Vale, vamos a ver ahora también uno cortito ¿vale? Uno cortito que no está nada mal. Es este de aquí tiene plumas tiene pedrería es plateado y este lo veo también incluso que te lo puedes poner un día que digas mira un sábado que quiero ir un poco arreglada salgo con mis amigas salgo con mi pareja quiero ir un poco no hace falta que sea una ocasión súper de arreglar porque al ser corto y el escote sencillo pienso que es un poco más y ves de casual sí, plumas sí, pedrería súper casual pero ¿me entendéis? ¿no? aquí no se viene a ser casual este vídeo es para ser extras porque de vez en cuando oye, nos merecemos ser un poco extras y no nos vamos a arrepentir aquí tenéis el vestido cuesta 89,90 dólares y como veis pues es cortito y así es como se ve en la vida real yo he dicho pedrería pero es que no es pedrería ¿vale? bueno, sí os lo enseño es esta preciosidad de aquí la verdad es que es precioso yo ya no necesito vestidos hasta el año que viene porque encima tampoco es que salga mucho entonces a partir de ahora eso sí como me veáis irme a tomar un café me vais a ver con vestidazo porque tengo que aprovechar y vamos quizás todo esto fijaos ¡ah! qué bonito este es el vestido que como os decía tiene estas plumas tiene esta pedrería fijaos cómo brilla tiene lentejuelas pero es que esto no es todo cuando os hablaba de extra es por esto porque es que además tiene lo podéis ver son perlitas o sea, tiene todo lo que son los tirantes y el escote todo alrededor perlitas ¡ah! y aquí abajo también baja perlitas lentejuelas pluma pedrería sin embargo no lo veo súper recargado ¿vale? digo súper recargado porque es recargado por detrás sin embargo es solamente con las lentejuelas la tela es beige por dentro vamos a ver si se ve tan transparenta puede como un poquito tampoco el exceso tampoco demasiado porque lleva su furrito pero bueno al ser beige obviamente pues un poco puede que sí lo veremos puesto no sé me parece bonito y tampoco lo veo tan 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 recargado a ver qué tal puesto bueno pues aquí veis el vestido me parece muy bonito muy llamable y sobre todo muy cómodo sinceramente son de esos que no te sientes incómoda porque se te va subiendo ni nada de eso y además no es excesivamente corto fijaos por detrás o sea que cubre bastante bien esta parte de aquí no es de esos que dices ostras no me puedo mover ya que es estrecho pues al menos que te puedas sentir cómoda andando con él no gusta mucho el detalle de las plumas la verdad es que me gusta todo y aunque sí que es verdad que es un poco extra pero para mí no es excesivamente entonces me encanta el brillo me encanta ahora ya empieza a tener calor vale vamos a ir ahora venga os voy a dar un anticipo de un vestidazo que olé aunque os voy a decir la verdad el vestido vale el vestido de los vestidos es decir el vestido que los domina a todos lo voy a dejar para el final lo siento tanto para vosotros como para mí porque ni siquiera lo he abierto así que tendremos que esperar pero os voy a dar un adelanto de un vestido que también es como wow wow cuando he dicho que yo me casaría en esto me podría casar en esto e igual me habría uno de estos bueno el vestido en concreto es uno del que antes se ha hablado también es este de aquí no podía pasar esta oportunidad de yo tener en mis manos este vestido porque no sé si lo veis vale no sé si lo veis pero es un vestido que tiene collar incorporado de perlas es blanco largo estrecho pero trapeado me parece me parece precioso cuesta 99,90 dólares oye si piensas que tienes collar incorporado pues ni tan mal y vamos a ver que tal aquí lo tenemos señores y señoras anda mira acabo de descubrir una cosa que no lo sabía tiene el pecho forrado es de una esponjita para que no sea transparente fíjate ay las perlas ay las perlas a ver como lo abro vale papelito por aquí cositas de la anti humedad wow y esto como va como va esto necesito ayuda no no necesito podemos podemos o no si ahora que vestido está metido de una manera así es como se ve ahora el vestido pero las perlas tienen que estar al revés es decir ay vale no quiero no quiero arrastrarlo no quiero que se manche de nada porque aquí es donde grabo y puede que haya restos de purpurina o maquillaje en el suelo y estoy como no vale y es oh que bonito oh que bonito es precioso es muy bonito es como os decía esta es la parte del pecho tiene unas esponjitas incorporadas que esto está bien porque aparte de evitar que se te transparente te hace la forma así del pecho te lo sujeta aunque si tú quieres pues esto obviamente se lo puedes quitar algo que no me acordaba es que por detrás es escotado pero es un escote como a media espalda vale no es como toda la espalda creo que se ven las fotos si ah no pues si que es toda la espalda pues si igual si y bueno por detrás tienes tu cremallerita no os lo voy a poder enseñar bien porque lo que nos interesa es la parte de delante con las piedras como se pone esto vale esto una vez que yo me lo ponga me lo tengo que poner así al cuello ya veremos como pero si esto va así puesto al cuello de alguna manera en fin ya os diré como que bonito es por favor tío son pestidazos me encantan bueno 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 que me voy de boda que me voy de boda pero no de invitada que si no es una p*** y ya sí no pero fijaos el vestido me ha costado un poco saber como iba esto pero una vez que encuentras la tira esta ya es fácil que voy a decirle el vestido queda espectacular tiene una caída muy bonita esto de aquí sin embargo he andado todo el pasillo no se abre es muy cómodo tiene esta pequeña capa que obviamente la vas a manchar entonces sujétala así y solo te la dejas cuando estés sentada al lado de pie pero no lo arrastres porque te vas a llevar toda la porquería pero la verdad es que el vestido es muy bonito por detrás tiene toda la espalda descubierta súper bonito un poco drapeado no se transparenta porque además tiene su doble tela y el detalle de las perlas me encanta porque es un vestido blanco pero no es para nada simple esto le da un toque muy original ¿qué os parece? me parece un 10 siguiente vestido que vamos a ver es un vestido que es relativamente como el más sencillo de todos más sencillo de todos tened en cuenta que es dorado y de satín pero bueno y es este de aquí es un vestido como veis dorado que tiene un cuello halter una abertura y es también de estos que son más corto de un lado y más largo del otro no sé me encantan oye creo que favorece súper bien y este es curioso porque tengo ganas de ver qué tal es la calidad de este vestido y cómo queda puesto porque solo cuesta solo me parece que es bastante económico 27,90 dólares ¿vale? o sea es que ni en el Zara te encuentras esos precios y a la chica le sienta bien la verdad tiene la espalda descubierta no sé me parece que era un vestido bastante bonito y que puede quedar bien no lo sé vamos a ver es este ¿no? me he equivocado me he equivocado es este pero ese que viene lo vais a flipar bueno es el más económico de todos así que vamos a ver qué tal si pides un vestido económico en esta web huele bien así es como se ve es finito la parte del pecho tiene doble tela entonces se va a transparentar no no tiene doble tela pues no se ve mal este como os decía es un dorado pero la verdad es que el dorado me gusta no es el típico amarillo pollo que se ve no es como un dorado con un tono un poquito bronce como podéis ver es un dorado elegante en mi opinión siempre en mi opinión y como os decía esto va así cogido al cuello es cuello halter y es sencillo de hecho este si lo comparas con los demás no pesa ni un cuarto se agradece porque oye ya tenía el brazo molido tú bueno así es como se ve por detrás es sencillo la caída está muy bien como veis no está arrugado apenas muy poquito y por delante es de esta manera claro tú al ponértelo al cuello pues es cuando se hace esta forma así drapeada la parte de abajo como os decía más larga de un lado y del otro ladito es corto esto además tiene esta tirita que tú te lo puedes sujetar más corto si quieres pero bueno eso lo vamos a ver luego vamos a ver qué tal la calidad para ser un vestido de apenas 27 dólares se nota que está hecho más sencillo sinceramente no está mal hecho está bien cosido pero se nota obviamente que es menos calidad que los anteriores pero obviamente es lógico porque tiene un precio un cuarto del precio o la mitad del precio de algunos de ellos pero sinceramente siento que se ve también bonito la parte de aquí tiene licra así que se puede ajustar bien así que vamos a ver qué tal puesto que ahí es cuando lo juzgamos bien pues aquí tenemos el vestido que sinceramente para ser el más económico y también el más sencillo me parece espectacular me parece muy bonito queda muy bien y la tela también me gusta bastante ya lo podéis ver el color es como os decía un dorado elegante ¿vale? porque no es amarillo amarillo y fijaos por detrás toda la espalda se ajusta pero no exageradamente tienes esa abertura aquí que esto lo puedes regular si lo quieres más abajo más arriba el escote es así drapeado la verdad es que te puedes mover es cómodo relación calidad precio le doy un 10 me gusta muchísimo y quizás un poquito más ponible si lo comparamos con los anteriores yo creo y ahora vamos al vestido que os decía que es muy bonito pero que no es el vestido definitivo aún queda este y el definitivo ¿vale? para que veáis los timings espectacular este es el vestido es negro y además es todo con lentejuelas o pedrería o sea como veis es una tela transparente y tiene un cosido de lentejuelas creo no estoy segura este de aquí me sorprendió porque además solo costaba 64,90 dólares para ser un vestido así de fiesta con pedrería sinceramente me parece que está muy bien de precio y por cierto está en dos colores está también en este color azul ¿ese es el que vimos antes? sí ese es el que os dije antes ah pero es diferente modelo es diferente modelo no es exactamente el mismo sí, el azul es diferente a mí personalmente me gusta más el negro sinceramente vamos a ver ay qué bonito sí es la forma de las flores está hecho con las lentejuelas es bonito muy bonito qué bonito por favor qué bonito vale cuántas veces has repetido bonito por favor qué pesadilla de mujer vale es total es totalmente transparente vale no lleva nada debajo así que tú tienes que pensar que te pones en ropa interior de qué color forma todo eso entonces es 100% transparente ya lo aviso pero es súper bonito así es como se ve por delante tiene un escote en pico como podéis ver en la foto se entalla y entonces sale todo hacia abajo con una apertura enorme en uno de los lados así es como se ve la tela vale o sea sí que tiene forro debajo sí, sí, sí aquí tiene como un forrito vale para que no se vea el cosido en la raja supongo sí que sí ¿veis? se ve como un forro debajo y quiero que veáis cómo se ve de transparente o sea esta es mi mano así es como se ve así que ya depende de cada uno saber qué quiere ponerse aquí debajo obviamente la chica lleva una ropa interior de color beige y la parte de arriba debe ser uno de estos de silicona que se pegan también beige sí lleva un tanga beige yo igual me lo pondría negro fíjate lo que te digo igual me gustaría más más como un tanga igual una de estas braguitas que son tipo a medio culo o algo así no lo sé dependiendo de cómo sea la raja es atrevido pero es bonito es muy bonito a ver cómo me lo pongo muy bonito tengo que tener cuidado porque lo único es que me va un poco grande los tirantes nada que no se pueda solucionar y aquí me va perfecto me queda ajustado pero sin ser excesivamente ajustado solo que siento que los tirantes me irían mejor si estuviera un poquito más sujeto hacia arriba no sé por qué no tienen para regular pero es fácil porque el tirante es lo más fácil del mundo de arreglar y entonces perfecto sinceramente no se transparenta tanto como yo creía llevo ropa interior nude beige y la verdad es que bastante bien la tela es súper bonita como podéis ver que brilla se ajusta súper bien al cuerpo y lo que me gusta es la cola cuando andas es muy lindo me siento aquí una mujer importante quizá lo único es que pica un poquito porque obviamente los brazos rozan con esta parte de aquí que son lentejuelas pero es evidente siempre que llevas un vestido de lentejuelas o de pedrería no se puede evitar por lo demás es precioso me voy a peinar porque se viene el momento épico y ahora sí señores y señoras queridos amigos míos se viene el vestido o eso es lo que yo creo y con qué me estoy refiriendo con el vestido vamos a ver bueno a ver ya os he hecho un amaco pero es esto de aquí este de aquí de hecho se llama Wenda Feather Sequin Maxi 3 yo sinceramente cuando estaba mirando en la web lo vi y no me llamó la atención o sea así en la foto creo que no le hace justicia teniendo en cuenta que aún no lo he visto puesto lo vi en la chica y no me llamó tanto la atención pero luego lo vi en su Instagram en un reel de una chica que se estaba probando varios vestidos de hecho de esos de esa chica me pedí dos el dorado y este porque lo vi y dije wow es que le queda realmente bien o no era esa chica y era otra bueno igual me estoy equivocando pero sé que lo vi en un reel y en el reel a la chica ya se veía cómo le quedaba y le quedaba espectacular este en concreto cuesta 181 dólares con 90 pero quiero que veáis porque es que el vestido se ve espectacular entonces no es barato la verdad así que vamos a ver es que pesa un montón no os miento si esto os digo que pesa un kilo más de un kilo pesa un montón y no me extraña es de licra o sea los tirantes quiero decir así es como se ve el vestido tiene esta tela toda transparente por debajo está todo forrado el pecho es como si fuera de sujetador o sea rígido y así es como se ve por detrás es que es tan bonito tan bonito que no se puede apreciar es blanco con de nuevo perlas tiene también plumas lentejuelas tiene un poco de todo me gusta muchísimo el detalle del pecho que se ve así todo como con un montón de perlas y el detalle de los lados que se ven estas perlas aquí en la apertura no sé qué tal me va a quedar pero ojalá que me quede bien ojalá y a ver la raja es que está bien hecho quiero que veáis porque es que está bien cosido no hay nada que puedas decir esto está mal la raja está completamente bien forrada es que está todo bien hecho obviamente por el precio que tiene ya tiene que estarlo pero es que yo he visto vestidos de 500 dólares para arriba que tienen el mismo acabado o incluso peor o sea que es el vestido de los vestidos solo espero que me vaya bien así que vamos a ir al momento más esperado a probármelo bueno el vestido de los vestidos que es de día mejora un 100% cuando te lo pones además es que me queda como un guante he acertado totalmente con la talla M me arrastra un poquito porque yo mido unos 60 entonces me lo podría arreglar pero sinceramente creo que no haría falta me lo puedo poner un poquito así sujeto y cuando esté de pie así y realmente no me lo piso es precioso queda perfecto y es que los detalles que tiene para mí hace que totalmente valga la pena el precio se adapta todo lo que es la tela transparente al cuerpo esta parte de aquí con las perlas plumas perlas de todo es que es precioso sinceramente es mucho más cómodo que otros vestidos que me he probado o sea realmente para ser así es cómodo te puedes mover bien lo que sí que es cierto es que parece que lleva una malla de la guerra ¿sabes? o sea pesa ¿vale? eso sí pero lo que es cómodo es puedo andar bien también porque lleva esta raja de aquí es precioso yo le doy un 10 creo que lo estoy diciendo de casi todos es que me están sorprendiendo mucho la verdad pues hasta aquí este vídeo probándome los vestidos que parecen demasiado buenos para ser verdad como os decía al principio dejadme aquí abajo cuál ha sido vuestra puntuación si puede ser de cada uno de los vestidos o si no el que más os ha gustado y el que menos si os gusta este tipo de vídeos en los que ponemos a prueba una tienda famosa de lo que sea en plan de vestidos y vamos a ver si lo que enseñan es verdad tiendas que parecen demasiado buenas para ser verdad pues decídmelo podéis mencionarme aquí las tiendas que queréis que pruebe y podemos hacer esto una serie y nada más yo me despido aquí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo gracias por verme pasaos también por mis redes sociales que son estas de aquí que ahí subo también contenido de belleza moda etcétera etcétera y nos vemos en muy poquito en el siguiente vídeo adiós